Benson, realmente Jerry, como la llama la estastrosa, malísima, la peor noche de Olimpia, ¿cómo la defines tú? La verdad no salieron las cosas como queríamos, la verdad una noche fea, no salieron las cosas como veníamos, no teníamos pensado, queríamos buscar un gol en el partido para poder tener una mejor ventaja, pero bueno, no se pudo lograr, ahora dejar eso atrás y pensar en nuestro campeonato. ¿Qué pasó que hoy no se tuvo ese juego que querían, como lo llamaba Trollio, perdían muy rápido el balón, Jerry, no pudieron tener el control de la pelota cuando tenían que retener? Sí, sí, andábamos muy imprecisos, por ahí estábamos perdiendo muchos balones, creo que eso nos costó mucho, creo que no anduvimos en nuestra noche, eso lo hizo mucha factura y bueno, como dije, ahora hay que levantar cabeza y pensar en nuestro campeonato. Nada de eso, por ahí como dije, creo que por ahí perdíamos muchos balones, teníamos que controlar mejor eso, pero bueno, como dije, ahora dejar eso atrás. ¿Se le pide disculpas a la gente que soñaba con esto, Jerry? La verdad que sí, como nosotros la afición queríamos pasar esta llave, no se pudo, pero bueno, nosotros queríamos lo mismo que querían muchos y ahora pensar en nuestra liga. Como capitán, la última, como capitán, pone la cara por todos y le dice a la gente, bueno, perdón, y saber que tenían un 4-1 de distancia, Jerry, ¿duele más? No, perdón, creo que nosotros queríamos pasar esta llave, todos nuestros compañeros queríamos lo mismo, pero no se pudo lograr, así es esto del fútbol, ahora vamos a levantar cabeza, vamos a trabajar y ir a buscar la Copa en nuestro país.